Los gatilleros se movían entre los autos y edificios sin parar de disparar. La lluvia de balas resonaba a la distancia en la zona de Río Piedras, en San Juan, Puerto Rico, donde los vecinos del residencial Ernesto Ramos Antonini grabaron la escena desde sus ventanas. Hasta que los sujetos se montaron en camionetas blancas disparando mientras se alejaban. El tiroteo que comenzó alrededor de las 6.45 pm de lunes cobró la vida de cinco hombres y una mujer que han sido vinculados a bandas locales de narcotraficantes. Al llegar personal de la uniformada, cercano a la edificio de los 29, que es donde en un momento operaron el punto de droga, habían ya tres cuerpos sin vida. Tras la intensa balacera, las autoridades encontraron más de mil casquillos de balas de armas largas en el complejo residencial. ¿Qué tú crees de estos casos, mamita? Por miedo, los residentes prefieren guardar silencio. No sé nada. Esta mañana, la gobernadora Wanda Vásquez convocó a una reunión de emergencia a los componentes de seguridad de la isla, en la que se pactó incrementar la vigilancia y establecer turnos extra de 12 horas para el patrullaje. Vamos a tener que traer personal de otras áreas para entonces, así que podemos, mientras se aclarece estos casos, que la gente entienda que sí, va a haber seguridad. Entre los fallecidos se encuentra el líder y varios miembros de un grupo criminal, que protagonizó otro tiroteo a plena luz del día el pasado 6 de enero en la discoteca Socus, de la zona turística Isla Verde. Las autoridades sabían que habían amenazas entre los grupos criminales de la zona por el control del narcotráfico y aumentaron el patrullaje preventivo. Sin embargo, los gatilleros esperaron a que no hubiera vigilancia para cometer el ataque. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo. Abandonar a los kurdos, aliados de Estados Unidos, desde hace décadas en la guerra contra el terrorismo en el norte de Siria y dejarlos a merced de un genocidio.